Buenos días, mi nombre es Luis Javier Murúa, soy jefe de trabajo prácticos y docente adscrito de la sexta cátedra de medicina y en esta oportunidad voy a presentarles los contenidos de dos temas, la nefropatía obstructiva y la nefrolitiasis. La nefropatía obstructiva es la alteración de la función renal consecuente a la obstrucción de las vías urinarias. La definición de hidroureter e hidronefrosis es la dilatación anatómica de ambas estructuras, tanto el ureter como el riñón, secundarias a la obstrucción. La nefropatía obstructiva es una entidad infrecuente de causa renal, no es la más frecuente. Tengan presente que los mecanismos más frecuentes de encontrar en pacientes con insuficiencia renal son los prerrenales y dorrenales que han sido desarrollados en otras clases. Pero de todas formas, aún por su infrecuencia, no podemos desconocerla. Es una entidad que puede presentarse en forma de obstrucción bilateral, que puede presentarse en forma parcial o completa, que puede tener una presentación aguda o crónica, que puede la obstrucción estar por debajo o por encima de la vejiga, y que tiene consecuencias funcionales definidas en la medida en que no se resuelva la obstrucción, condenando a los riñones a la disminución de sus funciones habituales. Las entidades más comunes de presentarse como causas de la nefropatía obstructiva son en el niño, el reflujo básico ureteral o las valvas anteriores uretrales, en la mujer, en edad fértil, el carcinoma de cuello uterino y el compromiso de los parametrios y la obstrucción de ambos ureteres. En el hombre mayor de 50 años, la patología prostática, tanto el hiperplasia prostática benigna como el cáncer de próstata. Y en toda la población, particularmente en hombres, en la cuarta, quinta década de la vida y en las mujeres después de la menopausia, la nefrolitiasis. La nefrolitiasis va a constituir el segundo contenido de esta clase. Bien, repasando las etiologías de las nefropatías obstructivas, podríamos mencionar y agruparlas en función a defectos congénitos o defectos adquiridos. Con respecto a defectos congénitos, el ureter puede estar afectado en sus ángulos más agudos en el desarrollo de la estenosis ureteropélvica o en la unión uretero-vesical. El ureter puede estar constituido en una gran dilatación por déficit congénito anatómico llamado ureterocele y promover defectos funcionales de tipo obstructivo o puede estar detrás de la vena cava sufriendo compresiones que lo condenen a generar difunción renal. La vejiga puede tener una obstrucción del cuello o también ser afectada por un ureterocele. Y la uretra es el ámbito más común anatómicamente afectado por defectos congénitos. En el desarrollo de las balas anteriores y posteriores, la estenosis uretral y la fimosis. Con respecto a los defectos adquiridos intrínsecos de la biurinaria, en el ureter obviamente la nefrolitiasis, la ureteronefrolitiasis, la presencia de cálculos que después explicaremos al final de la clase. Cualquier fenómeno inflamatorio ureteral, ya sea por ser afectado por la radioterapia o por procesos vasculíticos o por procesos inflamatorios infecciosos, traumatismos ureterales, el desprendimiento de las papilas como ocurre en pacientes con diabetes, los tumores uroteliales, la presencia de coágulos, la precipitación de cristales de ácido úrico en los túbulos renales, pueden ser responsables entonces de que el ureter sea el ámbito anatómico de la obstrucción. En la vejiga, la hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata y de vejiga, obviamente también la presencia de cálculos vesicales y la acción de ciertos fármacos, particularmente los anestésicos o los anticolinérgicos. Y en la uretra, la estrechez uretral, secundaria inflamación o congénita, en este caso estamos hablando de las causas adquiridas, así que suelen ser las estrechezas posinfecciosas. Los tumores uretrales, la presencia de cálculos uretrales, traumatismos y fimosis. Y respecto a defectos adquiridos extrínsecos a la biurinaria, en el ureter, la compresión mecánica del embarazo, así como en los efectos hormonales sobre la dinámica ureteral de la progesterona, la fibrosis retroperitoneal, más común en el hombre mayor de 50 años, el aneurisma de aorta que comprima los ureteres, tumores uterinos, los miomas uterinos, tumores prostáticos, vesicales de colon y recto que compriman los ureteres, linfoma, la enfermedad inflamatoria intestinal y el daño producido por la hiatrogenia quirúrgica accidentalmente provocando lesiones ureterales. En los efectos adquiridos extrínsecos ubicados en la vejiga, el cáncer de cuello de útero que comprime los parametrios e infiltra la región o el cáncer de colon, los traumatismos vesicales y por último en la ureta los traumatismos de la ureta. También hay que tener en cuenta que no solamente son defectos anatómicos los que pueden provocar obstrucción, sino también la vejiga neurogénica del daño medular, el ureter adinámico habitualmente de un defecto de tipo congénito y el reflujo vesico ureteral también un defecto habitualmente congénito. Dejando de lado las etiologías vamos a hacer una revisión conceptual de la fisiopatología y de las manifestaciones clínicas que presenta una obstrucción de la viva urinaria en forma aguda. Habitualmente cuando se presenta una obstrucción aguda de la viva urinaria aumentan las presiones ureterales y tubulares que van a conducir a que se establezca un aumento de prostaglandinas vasodilatadoras que de algún modo pueden contribuir a aumentar el flujo sanguíneo renal. Pero el balance entre el aumento mayor de presiones ureterales que el que puede generarse por un aumento de flujo sanguíneo renal condena inicialmente a una ecuación en contra de la función renal y el paciente tiene una tendencia a disminuir el volumen de filtrado glomerular. También disminuye la irrigación del flujo sanguíneo medular y todo esto va a ir inevitablemente conduciendo a una disminución de la función renal global. A nivel tubular no solamente hay fenómenos mecánicos o hidrostáticos sino también funcionales, aumenta la recesión de sodio, de urea y agua y hay una sobrecarga de volumen. La forma de presentación clínica de esta etapa es muy variada, el paciente puede presentarse con dolor por la distensión de la cápsula de Bowman, con hiperazoemia que constituye la expresión del aumento de urea en el contexto de un síndrome urémico por insuficiencia renal aguda y la oliguria o anuria según la forma de presentación de la obstrucción o el tipo de obstrucción de la cual estemos hablando. Mantenidos estos defectos y pasando a la obstrucción crónica, el paciente va a continuar teniendo una disminución acentuada de la filtración glomerular en la medida en que el flujo sanguíneo renal ya no solamente no está aumentado sino disminuido en función fundamentalmente de la vasoconstricción provocada por prostaglandinas vasoconstrictoras, el tromboxano 2 y los sistemas de renina angiotensina. A nivel tubular el paciente va a mostrar una disminución de la osmolaridad medular, se pierde críticamente la capacidad de concentrar la orina, hay atrofia tubular y se condena a una alteración del transporte de sodio, potasio e hidrogeniones. Las consecuencias clínicas de estos defectos de etapa crónica de la obstrucción es conducir a un síndrome urémico, la hiperasoemia, al desarrollo de hipertensión arterial tanto volumen dependiente como renino dependiente, a la presentación por la capacidad de concentración perdida de una poliguria que es insensible a hormona antibiótica y también a la natriuresis que expresa una falta de sensibilidad a la aldosterona. Los defectos de tubulares de transporte de sodio, potasio e hidrogeniones van a conducir a un estado de acidosis hiperpotasémica, hiperclorémica. Si la obstrucción fuera resuelta, se recuperaría lentamente el filtrado glomerular, disminuiría la presión tubular, aumentaría la carga de solutos por nefrona, rubro de sodio y urea y la presencia de factores natriuréticos conduciría a consecuencias clínicas muy importantes expresadas con diuresis post-obstructivas muy voluminosas que conducen al riesgo del paciente de presentar hipoblemia, alteraciones electrolíticas de potasio o magnesio. De manera que este es un tiempo muy delicado en el cual el manejo tiene que estar adecuado a las pérdidas en forma prudente. Las formas de presentación clínica de la nefropactía obstructiva son muy variadas. Podría ser un hallazgo incidental en una persona asintomática, a quien por ejemplo se le hace una ecografía abdominal por otro motivo y se encuentran litos con dilatación piel o calicial en un riñón. Podría ser la forma de presentación de dolores abdominales intermitentes en pacientes que tienen por ejemplo una uropatía obstructiva bilateral con cierto grado de hidronefrosis bilateral. Este paciente puede presentarse con dolor lumbar intermitente. La clásica presentación del dolor cólico renal por un lito que obstruye el ureter y que originalmente expresado en un dolor lumbar intenso acompañado de náuseas, de vómitos, de sudoración. Ese dolor a medida que el lito transita hacia las partes más declives del ureter va a ir también reflejándose en una irradiación hacia la región genital, tanto el testículo como la vulva y es la representación clásica del dolor cólico renal, uno de los dolores más intensos que puede experimentar un paciente. Habitualmente causado por litos, pero también podría ser causado por estructuras no vinculadas a cálculos como coágulos, por ejemplo. Otra forma de presentación es la del desarrollo del síndrome urémico por la disminución de la función renal y la hiperasoemia, es decir, el síndrome de insuficiencia renal establecido. Otra forma de presentación es la característica de variaciones de la diuresis que puede presentarse, por ejemplo, en una uropatía obstructiva bilateral parcial, en donde el paciente, víctima fundamentalmente de las dificultades para concentrar la orina, puede alternar poliuria con oliguria, de manera que es una expresión clínica que nos tiene que hacer sospechar en uropatía toda vez que ocurra. Desde luego que la presencia de delitos o de tumores puede provocar hematuria, esa es la forma de presentación de un fenómeno obstructivo. En el examen físico podríamos identificar a la hidronefrosis como masas palpables renales o al globo vesical secundario en obstrucción infravesical como la expresión de la misma. El paciente puede presentarse con hipertensión arterial, que como dijimos previamente puede ser volumen dependiente o renino dependiente. La forma de presentación también, y hay que sospechar una uropatía obstructiva toda vez que una persona se presenta con infecciones recurrentes urinarias. El hallazgo de una acidosis hiperpotasémica y hipercolémica obliga a pensar en una uropatía obstructiva. La polisistemia es extraña esta forma de presentación, pero los fenómenos isquémicos medulares pueden estimular la síntesis de eritropositina e incrementar la población de masa globular roja. Y desde luego los síntomas urinarios bajos, toda vez que un fenómeno obstructivo esté afectando esta parte de la anatomía, en donde el paciente puede quejarse de una disminución de la fuerza del chorro miccional, polaquiuria, que es orinar muy frecuentemente volúmenes pequeños de orina, estenismo vesical, que es la sensación de urgencia por orinar permanentemente, estranguria, que es la sensación de chorro disminuido y de dificultad para la emisión del chorro de orina. Estos harán pensar particularmente en patología prostática o uretral. La forma de diagnosticar la nefropatía obstructiva es no solamente a través de los síntomas que hemos descrito previamente, o los los sacos del examen físico que recién mencionamos, además de las masas abdominales palpables, la valoración de la puño-percusión lumbar, los puntos renuliterales anteriores y posteriores, la valoración mediante tacto rectal de la región vecina de la urinaria, el examen ginecológico. Todos estos hallazgos del examen físico van a contribuir a identificar la causa de la obstrucción. En la orina observaremos alteraciones físico-químicas y de sedimento, aunque hay que tener presente que en la insuficiencia renal secundaria a la obstrucción, habitualmente el sedimento no muestra alteraciones como en la insuficiencia renal de causa parenquematosa renal. Obviamente si el paciente tiene micromaturia, esta se verá reflejada en el examen de urina. Si el paciente a causa de la nefropatía promovió una disminución de la función renal y del medio interno, esta se verá reflejada en la bioquímica. La radiografía simple de abdomen podrá mostrarnos litos radiopacos de calcio particularmente o la presencia de calcinosis en ambos parenquemas renales. Y por último, la ecografía puede servirnos para identificar la dilatación pirocalicial con una sensibilidad y una especificidad muy alta, del 90%. El laboratorio en la insuficiencia renal de tipo posrenal puede ser en las primeras etapas muy parecidos en sus índices a aquellos de la insuficiencia renal perrenal. Pero establecido el daño funcional renal y perpetuada la obstrucción, los parámetros son más en cambio similares a los que encontramos en la insuficiencia renal o parenquematosa. De esta manera, la fracción excretada de sodio va a ser mayor al 2%, la fracción excretada de urea va a ser mayor al 50%, el cociente de urea en orina y plasma va a ser menor de 3%, la densidad urinaria es menor de 1020%, el sodio urinario va a ser alto, más de 40 médicas por litro, y la relación de urea y creatinina plasmática va a ser menor a 42.8%. Las pruebas diagnósticas que permitirán confirmar la uropatía obstructiva, como venimos viendo, pueden ser la ecografía renal, vesical y prostática, el urograma excretor, que en realidad, siendo que es una instancia o un encendio clínico que amenaza la función renal, no es una práctica diagnóstica conveniente, habida cuenta de la sustancia de contraste y la nefrotoxicidad de la misma, el radio-renorama, un recurso de la medicina nuclear para valorar la función renal, las pirografías anteroras y retrógradas, que son de instrumentación urológica, la cisto-uretrografía miccional, la tomografía computada de abdomen, que es muy útil y una de las herramientas de elección, no solamente en la nefrolitiasis, sino particularmente en el afán de identificar cualquier causa de nefropatía y descartar diagnósticos diferenciales de otras causas de dolor abdominal. La resonancia magnética nuclear, la cistoscopía y las pruebas urodinámicas completan el listado. Bien, dejando de lado la introducción conceptual de la nefropatía obstructiva, vamos a completar la clase con conceptos de nefrolitiasis, una de las causas más comunes de la nefropatía obstructiva. Para comenzar, mencionemos que los tipos de cálculos que podemos encontrar son de sales de calcio, de oxalato, particularmente de oxalato de calcio y de fosfato de calcio, de ácido úrico, de cistina y de estruvita. Acá en estas imágenes, por ejemplo, tenemos los cálculos de ácido úrico, de color naranja, amarillento. Acá tenemos un molde de las pelvis renales, de tipo asta de venado, de los cálculos de estruvita. Los cálculos de cistina, de consistencia muy dura. Los cálculos de fosfato cálcico. Y la forma primigenia de los cálculos, que son los cristales. En algunos, con la particularidad de ser de forma hexagonal, como los de cistina o los llamados de tapas de ataúd, de estruvita, se presentan también como hallazgos frecuentes en el laboratorio bioquímico y en la advertencia de que ese paciente potencialmente pueda sufrir nefrolitiasis. Vamos a describir la patogenia de la nefrolitiasis. Para la constitución de la formación de cálculos, hay que tener en cuenta tres factores fisiopatológicos. El primero de ellos es la sobresaturación. La sobresaturación va a estar vinculada a una solución en donde el solvente, el agua, puede estar disminuida, de manera que la deshidratación es uno de los argumentos más importantes para explicar la sobresaturación, o que los solutos estén presentes en forma aumentada o incrementada, como pueden ser de ácido úrico, de oxalatos, de fosfatos, y argumenten entonces el fundamento de la sobresaturación. Pero también influyen, además de la relación de solvente y solutos, los cambios del pH urinario, de tal forma que los pH urinarios bajos van a ser más proclives a la promoción de cálculos de ácido úrico o de cistina, y los pH urinarios altos o alcalinos, los de estruvita y los de fosfato. Los cálculos de oxalato no están afectados por el pH urinario. La nucleación es la promoción y el agregado de sales, de detritus y de calcificaciones en las papilas, así como con creaciones calcáreas, para constituirse en la matriz de lo que va a ser el cálculo, y por fenómenos de epitaxis, que es la acumulación de sales sobre ese núcleo, se irá constituyendo. Pero además de los fenómenos de sobresaturación y de nucleación, hay que tener en cuenta que la orina naturalmente tiene inhibidores de la formación de cristales, promoviendo la prevención de la misma, de manera que la ausencia de ellos también puede contribuir a la necrolitiasis. Hay que tener presentes al pirofosfato inorgánico, promotor de la inhibición de cristales, particularmente de calcio, y sobre todo de fosfato cálcico. Las glucoproteínas, importantes inhibidores de la formación de cristales de calcio, sobre todo de oxalato de calcio, entre ellas la proteína de TAMS-Hosfra. Y el citrato, que también es un importante inhibidor, cuya disminución es un gran promotor de formación de cálculos. Vamos a presentar las etiologías, las epidemiologías de los distintos cálculos, particularmente, sobre todo, los de calcio, que constituyen el 75 o el 85% de las causas de nefrolitiasis. La causa más común dentro de los cálculos de calcio es la hipercalciuria idiopática. La hipercalciuria idiopática es un trastorno posiblemente hereditario, en donde el paciente se presenta con normocalcemia e hipercalciuria inexplicable. Cuando decimos inexplicable, es porque no está justificada por otras causas. Por ejemplo, hay escenarios clínicos como el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, neoplasias, el exceso de vitamina B en sangre, el reposo prolongado, algunas enfermedades como la enfermedad de Parchet ósea, que tienden a la hipercalciuria. Si descartamos esas causas de hipercalciuria, y nos encontramos con una hipercalciuria que no puede ser explicada por las mismas, es un argumento para que en presencia de normocalcemia y hipercalciuria pensemos en esta entidad. Es la causa más común de cálculos de calcio, 50-55% de los mismos, y la expresión bioquímica es la presencia de calcio más de 300 miligramos en 24 horas en el hombre o más de 250 miligramos en 24 horas en la mujer o más de 4 miligramos por kilo de peso por 24 horas. Es una entidad más frecuente en el varón. La segunda causa de cálculos de calcio es la hiperuricosuria. Si bien la hiperuricosuria, también veremos, es una de las causas más comunes de la formación de cálculos de ácido úrico, como es obvio suponer, también lo es de cálculos de calcio, porque hay una sustitución del oxalato cálcico por uratos en la harina, o también por fenómenos de epitaxis o agregación de sales de calcio sobre el núcleo de urato. Representa el 20% de los cálculos de calcio, es claramente más frecuente en el varón que en la mujer, depende fundamentalmente de los hábitos alimentarios de pacientes que tienen ingesta, alimentos muy ricos en purinas, sobre todo proteínas animales. Y la medición bioquímica representa úricosurias mayores de 750 miligramos en 24 horas en la mujer o de 800 en el hombre. Una tercera causa de etiologías de cálculos de calcio es el hiperparatiroidismo primario, es una entidad más frecuente en la mujer que en el varón, habitualmente secundaria a una adenoma de paratiroides, y se va a presentar, siendo responsable del 5% de las causas, en forma de hipercalcemia inexplicable y un aumento acentuado de la paratormona. La acidosis tubular distal renal es una entidad infrecuente, tan frecuente en el varón como en la mujer, de tipo hereditaria, y que se va a representar en acidosis hiperclorémica con pedazos urinarios más de 5.5. Es una entidad que tiende a promover un gran depósito de cálculos de calcio en el paréntema renal, y es frecuente encontrarse con imágenes renales en la radiografía simple del abdomen con los paréntemas totalmente tomados por los depósitos de calcio. Otras causas son el exceso de oxalatos en harina. Secundaria es, por ejemplo, a causas como la hiperoxaluria alimentaria, que es toda vez que un paciente tiene un exceso de consumos de oxalatos, la espinaca, nueces, chocolate, el consumo de té, o unas dietas deficitarias de calcio. En estas circunstancias, el oxalato urinario va a estar presente en concentraciones mayores a 50 miligramos en 24 horas y constituye el 10 al 30% de las causas de formación de cálculos de calcio. Otra forma de hiperoxaluria es toda vez que hay un síndrome de mala absorción de grasas secundarias a entidades patológicas, como por ejemplo la insuficiencia pancreática, en la pancreatitis crónica, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, cirugías bariátricas, resecciones intestinales. En estas circunstancias va a haber una superabundancia de grasas en la luz por la mala absorción, el calcio va a fijarse en los ácidos grasos y va a dejar libre el oxalato que pasará a ser absorbido del sistema. En estos pacientes, el oxalato urinario va a ser mayor a 75 miligramos en 24 horas y constituirá entonces una de las causas de formación de cálculos en un 1 o 2%. Otra forma de hiperoxaluria es la hiperoxaluria hereditaria, también llamada oxalosis, que es una entidad infrecuente, es responsable de cálculos en los niños, de manera que hay de dos tipos, pueden ser oxalatos urinarios, de ácido glicólico o el olébolo glicérico, y las concentraciones son usualmente muy altas, mayores a 100, 150 miligramos en 24 horas de oxalato. La hipocitraturia, obviamente, se constituye en una causa, puesto que el citrato es un potente inhibidor de la formación de cálculos. Toda vez que la citraturia esté baja en la orina, menos de 320 miligramos en 24 horas, constituirá una condición etiológica para la formación de cálculos. Es muy variable la forma de frecuencia según la serie, es entre 15 y 60%, es más frecuente en el varón que en la mujer. Podría ser una condición militaria o vinculada a la dieta. Toda vez que uno no puede identificar ni argumentos que expliquen la hiperoxaluria o la hipocitraturia, o todas las otras razones anteriores que explicaban la presencia de hipercalciurias, y existan cálculos de calcio, entonces a esta entidad se le llamará enfermedad idiopática por cálculos, que no es infrecuente. Esto significa que no siempre es posible establecer la etiología de la formación de cálculos de calcio, y es un diagnóstico que se hace por exclusión. Pasamos ahora a describir las características epidemiológicas, diagnósticas y clínicas de los cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico se presentan fundamentalmente en el paciente con la gota, que es una enfermedad que tiene un compromiso no solamente de formación de cálculos, sino también de artritis, oportunamente tendremos la clase de artritis gotosa, del depósito de tofos, y la característica es que estos cálculos en una simple abdomen, en una biografía simple abdomen, no son distinguibles porque son radiolúcidos. Son uno de los pocos cálculos, y no el único, que no tienen radioopacidad. Es una entidad muy común, la gota como causa de cálculos de ácido úrico, la mitad de los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico provocan gota. Tengan en cuenta que los pacientes que tienen hiperuricemia e hiperuricosuria también van a ser proclives, como vimos anteriormente, a promover el desarrollo de cálculos de calcio, situación no infrecuente. Y es una entidad mucho más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Qué es la entidad? La segunda categoría etiológica de cálculos de ácido úrico son idiopáticos, son cálculos que no están explicados por hiperuricemia ni por hiperuricosuria. Son frecuentes estos cálculos, son cálculos de ácido úrico sin gota. Quizás los argumentos estén vinculados a la formación de cálculos con pH de orina bajos o con volúmenes de orina disminuidos. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la deshidratación. La disminución de los volúmenes de orina promueve la formación de cálculos de ácido úrico sobresaturando la solución. Es una causa muy poco establecida, muy poco conocida en sus mecanismos. Hay que tener en cuenta los antecedentes de pérdida intestinal de líquidos, diarrea escopiosa, vomitos copiosos como argumentos que expliquen la formación de estos cálculos. El síndrome de Leish-Nihan es una entidad infrecuente que se da solamente en varones de tipo hereditaria, cuya causa se debe a una disminución de la enzima fosforribosil-transferasa de hiposantina y guanina y que se expresa clínicamente con gota, litiasis renal, automutilación compulsiva, coriotetosis, que es una enfermedad neurológica, espasticidad motora y retraso mental. Los tumores malignos pueden ser causas claras de cálculos de ácido úrico, no es una situación común, pero toda vez que un paciente tiene una masa tumoral o un síndrome linfocreativo y es sometido a quimioterapia, a radioterapia o en forma espontánea, puede sufrir un análisis tumoral y promover hiperúricosuria y la promoción de cálculos de ácido úrico o la precipitación de cristales de ácido úrico dentro de los túbulos. Es una situación que hay que planteársela a tal punto de que se establezcan medidas preventivas para el desarrollo de los mismos. El tercer tipo de cálculo que mencionamos son los cálculos de cistina, un cálculo muy infrecuente que se da tanto en hombres como en mujeres de tipo hereditaria. Es un cálculo de forma, un cristal de forma hexagonal. Se da toda vez que hace un aumento de cistinuria y son expresados en forma radiopaca en una radiografía simple de abdomen. Habitualmente son debidos a defectos en el transporte tubular e intestinal de cistina. Por último, los cálculos de estruita que no son tan infrecuentes, 10, 15 o 20% en algunas series, constituyen grandes depósitos carcarios de fosfato hormónico magnésico, que es la estruita, más frecuente en la mujer que en el varón, habitualmente secundarios a las infecciones urinarias causadas por gérmenes que tengan ureasa como el proteus, pseudomona, clepsiela, cerratia, estafilocopo. Estos son cálculos que se dan particularmente en pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Se presentan también en formas de cristales en prisma regular y habitualmente constituyen fenómenos importantes de obstrucción o de nefropatía obstructiva. Las manifestaciones clínicas de la nefrolitiasis son muy variadas. Pueden ser hallazgos incidentales de una ecografía o de una radiografía simple de abdomen. Pueden presentarse con el dolor típico del cólico anestrítico que habíamos mencionado previamente en la nefropatía obstructiva en forma de maturia, en forma de polaquuria, tenemos vesical y disuria que son síntomas urinarios bajos o el hallazgo en una radiografía de cálculos en hasta de venado o de nefrocalcinosis como vemos en esta imagen. La eliminación de arenilla en la brina o la promoción de infecciones urinarias recurrentes. Estas son las distintas formas de manifestación clínica. Los exámenes de laboratorio que tenemos que tener presente para estudiar a un paciente con nefrolitiasis son la medición de la calcemia, del ácido úrico, de electrolitos, de creatinina en sangre y harina de 24 horas, la valoración del pH urinario, el volumen urinario, la medición de oxalatos y citratos en orina de 24 horas y obviamente la posibilidad de establecer un estudio cristalográfico de cálculo. Las imágenes útiles para el diagnóstico son la tomografía computada de licuidad sin contraste, seguramente la imagen de elección para el diagnóstico del litos, la radiografía simple de abdomen para los cálculos radiopacos, la ecografía sobre todo para tener en cuenta la valoración de la hidronefrosis o la dilatación secundaria y la obstrucción que causan los cálculos y finalmente el biograma que como hemos dicho anteriormente siendo que utiliza sustancias de contraste expone al paciente a nefrotoxicidad. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación de nefrolitiasis y los invito a completar estos conceptos en la lectura de la biografía de los textos. Les mando un saludo para todos espero que se encuentren bien. de la biografía de la biografía de la biografía de la biografía de la biografía